¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos Porsche ya está pensando en un LMDH para resistencia y bueno, como sabemos la compañía alemana con domicilio en Stuttgart ya plantea embarcarse en una nueva aventura y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, mientras los Hypercars siguen generando dudas más ahora en la actual situación que fue generada por el COVID-19 o coronavirus la normativa LMDH sigue ganando adeptos. Estos vehículos llamados a unificar los reglamentos americanos como por ejemplo la INSA y los europeos que son las ACO ofrece la oportunidad de correr todas las grandes citas resistencias desde Daytona hasta Alemán pasando por Severin más y como ocurre con los GTE, lo que únicamente lo ha convertido en un muy apetecible para las compañías automotrices. Uno de los interesados es nada menos que los grandes reyes de la resistencia Porsche, quien se ha mostrado muy atraído precisamente por la oportunidad de correr las grandes citas. Ya además hacerlo con un presupuesto contenido tal y como ha confesado el máximo responsable de Porsche en los programas de resistencia Pascal Surlinder. Bueno, Porsche está evaluando la situación como de difícil sería crear un vehículo competitivo si esto podría trasladarse un programa cliente y sobre todo si a nivel económico si a nivel económico la idea factible pues Porsche continúa con programas abiertos tanto en GT como también en Fórmula E. Bueno, a repetir los éxitos del 919 Hybrid y bueno, la compañía alemana abandonó la categoría absoluta de la resistencia en 2017 después de un muy exitoso programa 4 años en la categoría del MP1 con el Porsche 919 Hybrid con el cual ganó 3 mundiales de resistencia de manera consecutiva con sus respectivas 3 ediciones en las 24 horas de Le Mans. Bueno, nuevos objetivos para descartar la Fórmula 1. Después del éxito cosechado, Porsche decidió reorientar su programa hacia la Fórmula E, abandonando la resistencia híbrida. En los últimos años se ha mostrado interesado en la Fórmula 1, estudiando a fondo la posibilidad de entrar como motorista cuya idea ya fue definitivamente desechada, especialmente tras confirmarse la continuidad del actual esquema de los motores híbridos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camin fuera, chao.